Hola amigos. Hoy tenemos una tortilla de huevos con una maquina de tortilla. Esto hace una tortilla de huevos muy bien. Es fácil limpiar. Es importante que friegues después usarlo. No quema una tortilla, pero conviene que mires el horno. Es increíble que se cueves una maquina de tortilla en el lavapatos. Es mejor que saques una tortilla cuando terminas porque es terrible que no vacies. Es necesario que llames aquí y ordenlo. Adiós amigos.